Todo dicho, ya lo adelantábamos, va a haber escándalo monumental de esos que causan eco y que hace que se hable largo y durante muchos días del resultado Alcoyonazo en Copa del Rey, el Real Madrid en dieciséisavos de final y a partido único Alex se ha pegado contra la pared, Zidane ha apostado por un equipo muy alternativo y ha pagado la consecuencia 2 a 1 en tiempo extra, está eliminado de Copa Es increíble porque además el Alcoyonazo estaba jugando con un hombre menos por una expulsión o sea que se junta, es la tormenta perfecta como decías tú para Zinedine Zidane porque pierde en una cancha de segunda B con un once muy pero que muy experimental o con la última oportunidad para futbolistas como Marcelo o como Isco ante un rival modestísimo en una cancha complicada A ver, sí es un escándalo pero yo tampoco me sorprende demasiado Este es el formato, esto es lo que buscaba la Copa del Rey también Igualar al máximo los partidos, si a eso le sumáis la sobrecarga monumental que tienen los grandes equipos como el Real Madrid y eso, que parece que Zidane quería darse la razón a él mismo con el once ¿Qué es lo más criticado que ha tenido Zinedine Zidane estas últimas semanas? Estas últimas fechas, que siempre jugaba con los mismos que prácticamente no había rotaciones, etcétera, etcétera ¿Hoy qué hace Zidane? Pone un once para que los futbolistas o lo dejen mal o le den la razón y lo peor que le ha podido pasar al Real Madrid es que estos futbolistas que jugaron hoy le dieron la razón a Zinedine Zidane A costa de que Zidane vaya a ser señaladísimo por todos No sé si para algo más que simplemente señalar y seguir cuestionando las decisiones que toma Miguel Zinedine Zidane Para mí es un batacazo terrible, un batacazo histórico del Real Madrid y para mí le puede costar el puesto a Zidane Así como les decía que los problemas que tuvo en Champions no eran y que no iba a sufrir el cese de parte de Florentino Pérez Sí les digo que este, por la forma en la que se da por más alternativo que sea su equipo es terrible que un equipo Primero te empate porque se ha ido adelante el Madrid con un cabezazo de militado a centro de Marcelo Te empate el partido, te mande a la prórroga Juegue con uno menos y después te ponga un baile para el 2x1 en el segundo gol De verdad es una vergüenza O sea, es una vergüenza para el Madrid Juegue quien juegue porque tampoco son juveniles Son jugadores que tienen su bagaje que tienen su palmarés y que saben que están portando la camiseta del Madrid Yo te digo Ricardo, esto no me extrañaría que le costara el puesto a Zinedine Zidane A ver, evidentemente yo creo que nadie podría colgarse la medallita de decir el resultado o al Alcoyano iba a ser favorito pero sí lo que dice Alex Richard Se podía esperar que el partido al Madrid le fuera a costar mucho trabajo por muchas razones porque el Alcoyano jugaba con una motivación que no iba a tener el equipo de Zinedine Zidane y porque el francés optó por un grupo de futbolistas pues casi desconocidos entre ellos con muy pocos reconocimientos entre compañeros un fútbol poco sistematizado en ese sentido jugadores que habían sido casi borrados en la temporada que difícilmente en lo colectivo hoy iban a poder jugar un buen partido Es el Alcoyano Suceden dos cosas En primer lugar No importa Miguel ¿Cómo no importa? Si me permite En primer lugar estamos en presencia de un partido único donde un equipo chico va a forzarte en los duelos individuales para poder ganar los partidos Si tú le vas a colocar en cancha a jugadores más débiles a los cuales puedas perder esos duelos individuales en cancha del equipo chico ya estás empezando a ceder a dar alguna concesión al rival pero aparte de eso y creo yo es el problema de fondo porque no vamos a repasar solamente lo que sucede en la Copa del Rey vamos a repasar lo que sucedió en la Supercopa Española vamos a repasar el Real Madrid de la temporada actual vamos a repasar el Real Madrid y las dificultades para avanzar en Champions este modelo de equipo de Zinedine Zidane esta plantilla en un 80% ya se agotó ya no da para más ya no da para más ya no se pueden imaginar otra Champions ganada por el Madrid ya eso no da más este modelo de equipo de Zinedine Zidane esta plantilla hay que cambiarlo hay que empezar una evolución del Real Madrid un jugador fichado como Eden Hazard que no puedas hacer nada con él ni en Liga, ni en Champions, ni en ningún lado mándaselo como lo quieren ahora en el Fenerbahce un jugador como Mariano no puede ser delantero del Real Madrid los defensores que tienen el Real Madrid en la actualidad no están para jugar en un equipo como el Real Madrid un Karim Benzema que no tiene alguien que le haga competencia para ser delantero titular es el único que tiene Benzema jugando bien o jugando mal va a ser el titular en el Real Madrid porque no hay otro porque no hay una plantilla acorde a lo que es el escudo del Real Madrid y acorde a lo que tiene que ser el futuro del Real Madrid este equipo se agotó se agotó a ver Alex más allá de lo que vamos viendo imágenes de lo que ha sucedido y de esta enorme sorpresa no la única que ha ido contando la Copa del Rey ya antes había quedado eliminado el Atlético de Madrid ante el rival frente al que se mide mañana el FC Barcelona el Cornillac que se espera pueda volver a ser muy competitivo pero vamos mientras vemos las imágenes Alex pues encontrando eso un partido en el que el Real Madrid más allá de tomar ventaja tampoco es que haya estado demasiado cómodo insisto había futbolistas que casi no habían tenido minutos en la temporada y que quedan hoy pues muy exhibidos muy retratados a raíz del resultado sí es que pensad eso Marcelo ¿cuánto tiempo hacía que no jugaba un partido de titular los 90 minutos? ¿cuánto tiempo hacía que Militao no jugaba un partido? y no solamente eso jugadores individuales sino lo que decías tú que creo que es muy pero que muy importante no tienen automatismos no se conocen entre ellos y ese es el problema de tú como entrenador cuando planteas un once muy alternativo que corres el riesgo de que el equipo no tenga identidad porque los futbolistas primero tienen muy poca actividad actividad competitiva ¿se entiende? y después también se conocen muy poco entre ellos porque han jugado muy poco y y y ¡Suscríbete al canal!